Tener una herramienta que va a estar a disposición de todos los docentes de la provincia de Santa Fe y la región. Tanto se habla de educación, pero bueno, hay que acompañarlo con hechos concretos. Este es un instituto que nace con la mejor buena intención de darle a los trabajadores de la educación ofertas formativas que puedan formarse, capacitarse. Vamos a poner lo mejor de nosotros. Bueno, el respaldo que nos ha dado el Ministerio de Educación es fundamental en esto. Así que bueno, el mejor de los augurios para este nacimiento. ¿Hace cuánto tiempo que venían trabajando en esto? Nosotros damos cursos permanentemente, lo veníamos haciendo como UDA, pero hoy con la institución ya del instituto tiene otra característica, otro respaldo mucho más fuerte. Y bueno, y va a permitir que los docentes se vayan formando, capacitando y mejorando sus condiciones de trabajo. Así que para nosotros es una satisfacción, es una de las labores fundamentales que debe tener el sindicato. ¿Faltaba este tipo de capacitación o esta institucionalización? Faltaba el instrumento, porque nosotros veníamos dando capacitación, pero faltaba este instrumento institucional que permita contener este tipo de cursos. Y la verdad que es un logro fundamental. Nosotros tenemos un instituto a nivel nacional, pero bueno, eran muchas las exigencias, no da abasto. Hay una matrícula muy importante en ese instituto. Y había un poco que descongestionar a las provincias importantes como la nuestra, a través de una herramienta, digamos, nuestra del territorio. Así que me parece trascendental esto para nosotros, ¿no?